El pan dulce de medio kilo con frutas en 90 pesos, el pan dulce de tres cuartos especial con nueces y almendras en 160 pesos. Después hacemos otra variedad de panes, hacemos un pan italiano que se llama Pandoro, otro pan italiano también que es la gubana y estamos ya en víspera de preparar el extra especial que es el pan que nosotros lo denominamos Pájaro Loco, en homenaje a Carlos Cucchiaro, que es un pan que tiene de todo, es el super premio que preparamos. Si comparamos los precios con el año pasado, ¿qué nos podrías decir? Mira, bueno, teniendo en cuenta todos los aumentos que hubieron en el transcurso del año, por ejemplo, las nueces subieron del año pasado este un 100%, lo mismo que la harina, la grasa, nosotros estamos manejando un aumento de un 25%, más o menos un 30% con respecto al año pasado. ¿La gente ya está comprando los productos de Navidad? Sí, 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 la verdad que empezamos a hacer un poco de pan a mediados de noviembre y tuvimos que repetir varias veces ya la producción porque se ha agotado rápido, así que tenemos buenas expectativas para este fin de año.